El Centro Social de Requena acogió el pasado lunes la charla La Igualdad de las Personas con Diversidad Sexual, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre. Tras abordar en diversas comisiones y plenos la importancia de recordar esta Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, la Concejalía de Servicios Sociales organizó esta conferencia con el fin de abordar los derechos entre igual en torno a la diversidad sexual. Quizá un tema que dentro de los derechos humanos no habíamos tocado demasiado en Requena y que pensamos la formación, la información y la visibilidad de la diversidad sexual también es importante. Además, a nivel Comunidad Valenciana, con la nueva ley, pensamos que la gente debe estar informada, conocer y saber que siempre es uno de los primeros pasos para luego poder opinar. La charla corrió a cargo de especialistas de Lambda, un colectivo de LGTB constituido en 1986 ante la situación de discriminación y marginación social que sufrían las personas homosexuales, bisexuales y transsexuales. Lambda lucha por conseguir la completa igualdad legal y social de todas las personas con independencia de su orientación o identidad sexual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.